Asamblea Nacional Radio que Venezuela sea libre, que al final hoy los venezolanos puedan escoger con libertad en unas elecciones verdaderas, no en una mentira. Hoy desde los teques cada venezolano se movió de distintas edades para refrendar el único compromiso, que no tiramos la toalla, que alzamos la voz y que no nos cansaremos hasta ver lo que queremos materializar. Y es que los venezolanos volvamos a tener Estado de Derecho, para que hayan alimentos, para que vuelvan nuestras familias, para que nuestro trabajo valga, porque aquí ningún venezolano quiere que les estén regalando cosas. Lo que queremos es ganarnos con nuestro esfuerzo, construir el futuro desde nuestro propio esfuerzo. Y hoy los partidos políticos en unidad, sin nombres y apellidos, todos juntos comprometidos, estamos labrando juntos.